La última vez que estuvimos por acá, hicimos concurso, yo no sé dónde está la muchacha que ganó, una que se cayó. Hubo una muchacha que se subió y se cayó allá, pero yo creo que no está. Así que esta noche vamos a hacer una ronda de baile, para que todo aquel que se quiera subir a bailar, se suba. ¡Vámonos! Dos chicas y dos varones. Arriba, bebé. ¡Súbalo! 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 ¡A él! ¡Él! ¡Él! ¡No, no, no! ¡Él no! ¡Está tomado! ¡Tomado no! ¡Él! ¡Él! ¡La de rojo! ¡Vámonos! ¡La de rojo! ¡Dos chicas! ¡Necesito dos chicas! ¡Te vas a subir vos! ¡Que está levantando la mano! ¡Dos chicas! ¡La de rojo! ¡La de rojo y ella también! ¡Va de viaje, bebé! ¡Porque quiero ver gozar! ¡Vámonos! 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 ¡Te van a subir! ¡Te van a subir! ¡Vámonos! ¡Súbalo a la de rojo! ¡A la de rojo! ¡No, no, no! ¡Esperátela! ¡Ella primero! ¡Ella primero! ¡Ella primero! ¡Se está quitando! ¡Se está quitando! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A poco también! ¡Vámonos! ¡Excelente! Ok, voy a comenzar con la de rojo Comienzo con la de rojo, vení baby ¿Cuál es tu nombre mi amor? Maciel Taballo Maciel, ¿de dónde sos Maciel? De San Carlos ¿De San Caca? Sí ¿Con quiénes andas esta noche? Con mis amigos ¿Con tus amigos? ¿Todos son de San Carlos? ¿Perdón? ¿Viví en San Carlos o viví aquí? Aquí vivo Aquí viví, pero sos de San Carlos Ok, baby ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? 21 21 años, Carranza Vamos a ver esos 21 años Mira, mira Yo te voy a decir algo Yo no quiero voltear a ver Yo no quiero voltear a ver Pero Carranza ¿Son ideas mías o tiene unos piercings ahí? Mira Que los mire Tiene unos piercings en señal de cercante Para que los miren en la casa Porque esto te desconcentra Una pregunta ¿No te dolió ponerte unos piercings ahí en los pezones? Me dolió un poco, pero valió la pena ¿Dónde te lo hiciste? Me lo hice arriba Tú estaba en la universidad Escondido de mi mamá ¿Escondido de tu mamá? Mira esto Pero si te lo mira todo el mundo No duele, no duele Que lo vea el público Pero ya el que no ¿Tenés novio? No ¿Cómo te gustan los chicos? Bueno, tengo dos tipos ¿Dos tipos? ¿Cuál es el primero? Me gustan alto Específicamente me gusta ese que está ahí ¿Qué? El de gorra El de gorra ¿Por qué no? Dale chaval, vení, vení Subiste, subiste, subiste Dale chaval Dale chaval No te me pongas Juan Pippo Pero porque se enoja la de blusa Pero Así te gustan ¿Como él? Me gustan menores ¿Me gustan menores? ¿Cómo te llamas vos chavalos? Jackson ¿De dónde sos? Nueva Guinea ¿Cuántos años te haré? Dieciocho Dieciocho ¿Y a vos te gustan mayores o menores? Mayores, mayores Sábelo Concebo un segundo Aquí hay algo interesante Sábelo Reglame música Música suave, por favor, Witton Hacete aquí chaval Hacete ahí chavalos Música suave, por favor Esta chavala ¿No le tenés miedo a esa mujer vos? Para nada ¿Para nada? Para nada Quiero ver si es verdad ¿Te gustan los piercings? Puede ser ¿Te gustan o no te gustan los piercings de ella? Solo ella sabe ¿No te gustan los piercings de ella? ¿Ha pasado algo entre ustedes anteriormente? ¿Ya pasó algo? Sospechoso Dale bebé Como te gustan menores Quiero que le digas El mejor piro Porque vos te sepas Ese chaval Dale Desbaratalo bebé Pero, pero No puedo porque Él tiene novia Esperate, esperate Dice que tenés novia Correcto Es celosa tu novia ¿Dónde está tu novia? ¿Dónde está tu novia? ¡Ah! Por eso hizo la gran cara cuando te subiste El gra... ¡Chachi! ¡Name, pero! Mirá, ve Sos celoso, sos celoso Vení, sos celosa Del uno al diez ¿Cuánto sos celosa? ¡Mil! Compartí, hombre, compartí ¿Vos sabías que él tenía novia? ¿Hasta? Sí, sí, sí Desde muy atrás Anduvimos Desde muy atrás No puedo decirte pues ¡Ay, ay, 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 ay! Contestame algo Cuando anduviste con ella Ya andaban los piercings ¿Cómo le quedan? Le quedan bien, la verdad ¿Te pegaste a su portiquito? Bajate, bajate Bajate, mejor bajate Mejor bajate ¡Ay, ay, 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 ay! Anda, dale un abrazo a tu novio Dale un abrazo Dale un besito ¡Llorona, llorona! ¡Llorona, llorona! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Llorona, llorona! ¡Dale, dale! ¡Llorona, llorona! ¡Un momento! ¡Vale, dale bailar! ¡Vale, bailar! ¡ Kızocristo! ¡Goligana, Goligana, Goligana! ¡Goligana, Goligana, Goligana! ¡Goligana, Goligana, Goligana! ¡Goligana, Goligana, Goligana! ¡Goligana, Goligana, 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 Goligana! ¡Goligana, Goligana, Goligana, Goligana! ¡Goligana, Goligana, Goligana, Goligana! ¡Goligana, Goligana! ¡Goligana, Goligana, Goligana! ¡Goligana, Goligana, 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 Goligana, Goligana! ¿Tenés novio o no tenés novio? No tengo ¿Ya vieron? Ya te voy a subir Ya lo vamos a subir Tu nombre rapidito para que no se nos olvide Tu nombre rapidito Evelyn 18 dijiste, ¿verdad? Sí ¡Lista! ¡Go! ¡Suscríbete! 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 Esperate, esperate Esperate Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esperate, silencio, silencio Me siento en el lado Silencio A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué es lo que... a ver, a ver, a ver ¿Qué es lo que vas a decir? Este está muy feo para mí ¡Opa! Ah, oí... es que él cree... Oíme Él cree que vos te subiste a enamorarlo Gata nos come gata ¡Defendente, vergante! Gata nos come gata, dice Así es ¿Cuál... cuál es... escúchame bien ¿Cuál es tu nombre de batalla? ¡Javiera! ¡Javiera! ¿Y cuál es tu nombre? No, no, ese A ver, la amiga, la amiga Vení, 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 vení ¿Cómo? Vení, decime ¿Cómo le dicen? Acercate Escuche ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? ¡Panocha! ¿Cómo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajinte, ajinte! ¡Járrenseme pronto! ¡Por dime! Pero... Me acaban de... Me acaban de decir Que te dicen... ¡Panocha! 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 ¿Por qué te dicen? ¡Panocha! Todas tienen un... Tienen un porqué, ¿verdad? ¿Por qué le dicen? ¡Panocha! Porque... Tranquilo, aquí estamos A calzón quitado Por estrecha, pero profunda ¡Ja, ja, ja! ¡Mamá! Por estrecha, pero profunda Espérame ahí, Panocha Y a vos ¿Cómo te dicen? Pregúntale a ellos, ve ¿A quién le... Que me pongan un nombre Porque no tengo ¿No tiene nombre? ¿Cómo le quieres poner? ¿Cómo le... ¿Cómo le... ¿Cómo le voy a poner? ¡Eche! ¡La... ¡Aquí pa' leche! ¡La tortilla! ¡Aquí pa' leche! ¡Aquí pa' leche! ¡No, no, 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 no! Yo tengo... Hay que ponerle un nombre esta noche Hay que ponérselo, hay que ponérselo Sí, hay que ponerle un nombre Ya sé cómo te vas a llamar Un nombre delicado y elegante Te vas a llamar La Priscila ¡La Priscila, Priscila! Priscila y Panocha ¿Cuántos años tenés, Priscila? Dieciocho ¿Y vos cuántos tenés, Panocha? ¿Cuántos años? Veintitrés ¿Vos sos? ¿Soltera a casa divorciando Porque te voy a meter No te quise te pierdas no sé? ¡Soltera! ¿Y vos sos soltera a casa divorciando Porque te voy a meter a la mina No te quise te pierdas no sé? ¡Comprometido! Vos sos soltero Y vos sos comprometido ¿Dónde está tu novio? Lo dejé durmiendo Lo dejaste durmiendo ¿A dónde? En la casa Porque la que puede, puede Y la que no, puede ¡Cállase! ¡Cállase! A ver Vamos a Vamos a escarbar Vamos a escarbar ¿De dónde ¿De dónde es tu novio? Decirte el lugar que él pertenece ¿Dónde viene? De Zabalo De aquí de Boca de Zabalo Estos zabaleños son bandidos ¿De dónde es ese bandido? ¿Con qué letra comienza su nombre? ¿Cómo se... La letra, la letra con la que comienza No te lo es ¿Con qué? ¿Ustedes lo conocen al novio de él? ¡Ah! Él lo conoce No lo conocen Él es... Él es... Es bandido Él de Gorra Blanca Que va a escondiéndose ¡Mirálo! ¡Mirálo! ¡Pasiva! Ajá El de Gorra Blanca Ok, voy a este lado Voy con la Priscila Por acá, por favor Priscila Aquí, con sinceridad ¿Cómo te gustan... ¿Cómo te gustan las personas? ¿Cómo tienen que ser esa persona Que te atraiga? Primero que todo, malandros ¡Cochos! ¿Le gustan malandros? Pero... Ahí déjalo Ahí déjalo Ahí déjalo Por el cita Ahí déjalo A ver Hace para... Malandros Quiero buscarte un cara de malandro aquí Vos, vos Vení, hacete aquí Solo hacete aquí Solo te voy a usar de ejemplo Hacete aquí abajo No te va a subir Vení, 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 vení Enfocámale la cara a ese Tiene cara de carterista Mira, Rocho Le perdí el sol a esto Tiene cara de caponero Cara de taxista De chofer, de cobrador de bus Se te perdió el sol, hija Así, tan malandro como ese Está viejo Ok, chica Hacete, hacete para allá Hacete un poquito para allá Agarra espacio Y vos hacete por acá Aquí, aquí, aquí Hacete aquí ¿Crees vos Que ella baila mejor que vos? No sé ¿Crees vos Que ella baila mejor que vos? El club, el público va a decidirlo Por acá, por acá, por ahí Ahí, ahí Ahí está, ahí Siendo al público ¿Están listos? Quiero ver ¡Vámonos! ¿Qué recordó? Al Avaacic y a la moedera ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Coligala, coligala, coligala! ¡Sala, cinturón! ¡Coligala, coligala, coligala, coligala! ¡Por allá, chicos! ¿Por allá qué pasó? ¡En belleza no me ganas! ¡Que perra! ¡Que perra! ¡Que perra! ¡Que perra! ¡Que perra! ¡Que perra, mi amiga! ¡Que perra! ¡Que perra, mi amiga! ¡Que perra... ¡Que perra, que perra, mi amiga! ¡Mirale la gallita! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Que perra, que perra... ¡A la priya! ¡Que perra, mi amiga! ¡A buena hora llegaste, lo pri, eh! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo te llamás? Justin Justin ¿Cómo Justin Bieber? Hombre, es que pana chaval ¿Cómo Justin Cierreño? No ¿Cómo Justin Bieber? Justin Bieber, mejor ¿Cuántos años tenés, Justin? 22 Este es chavalito, hombre ¿Estudiado o trabajado? Trabajo ¿En qué trabajado? Administrar los padres de mi mamá ¿Administrar los padres de tu mamá? 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 Parece espiñata No, ya, ya, ya Él es el último, él es el último ¿Administrar los padres de tu mamá? ¿Cuántos padres tiene tu mamá? Mi mamá tiene uno, mi papá tiene dos ¿Tres padres? ¿Aquí a este lado o al otro lado del río? No, a Quesada uno y en el rótulo está otro Y en la Esperanza, número uno, está otro ¿Y sos buen administrador? Sí ¿No te bebes el cuaro? ¿No te bebes el producto? No ¿No bebes? En ocasiones, nada Miren la carita, para que no quiebre un plato Miren la leche, tiene cara Tiene cara de Juan De Francisco, pero de Francisco no tiene nada ¿Tienes novia vos, chaval? Compañera ¿Mujer? ¿Tienes mujer? Sí ¿Verdad? ¿Dónde está tu mujer? Ahí La de gorra La de gorra, gorra Pero, ¿se es mayor que vos? ¿Te gustan mayores? Tenemos la misma edad ¡Ah! Quítate la gorra, bebé, un segundo Ah, sí, sí, esta chavala Es que la gorra te parece rifera, bebé ¿Quién enamoró a quién? ¿Vos a ella o ella a vos? ¿Quién enamoró a quién? ¿Vos a ella o ella a vos? Nos dos nos enamoramos al mismo tiempo Suave, rapidito Música suave, por favor No, que yo no me imagino vos enamorando de una mujer Porque te miro todo Relajadito, pues Dale Decir, ¿cuánto tiempo tenés de vivir con ella? Casi cinco años ¿Tienen hijos? ¡De verdad! ¿Qué le regalaste el día a la madre? Amor, nada más Qué bueno Está bueno el regalo La invité a cenar Ah, está bien, está bien Dale, decirle unas palabras bonitas entonces Ella está con su teléfono y lo va a guardar para la posteridad Y para TikTok también Dale Un piropo, un piropo Lo anda anotado el brother, lo anda anotado Dale, Francesco Viene, viene Si un día olvido lo hermosa que eres Ayúdeme a recordarte con la luz de tu sonrisa Y el sabor de tus labios Vení, vení, vení Vení, vení Vení Vení, vení Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Dale, proba el sabor de sus labios Hoy hay cate Hoy hay petate Hoy hay puñalas galosas Hoy hay tijeras Hoy hay hamacas ¿Estás listo para bailar, chaval? ¡Todo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! Cuchillada, cuchillada Cuchillada, cuchillada Cuchillada, cuchillada Cuchillada, cuchillada, cuchillada Cuchillada, cuchillada, cuchillada Cuchillada, cuchillada ¡Aplausos para el casado! ¡Cuchillada, cuchillada, cuchillada! Vamos a ir a un descanso Y regresamos No se ha terminado la fiesta Vamos a seguir tocando Solo vamos a descansar un ratito, ¿ok? ¿A qué? ¿Pero a quién? ¿Quién? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Yusta! ¡Azul! El día de hoy Hoy domingo Estamos en Mazatepe En rodeo de Dennis Incer La transmisión queda aquí Pero la fiesta sigue acá En toque de sábado Casi 1.8 millones Estamos así, gracias